Turquía y Rusia firmaron este viernes un acuerdo para suministrar a Ankara un sistema antimisiles S-400, un paso que estrechará las relaciones militares entre el Kremlin y Turquía, miembro de la OTAN. La venta de este moderno sistema de misiles rusos se cerró por un valor de 2.500 millones de dólares. Ankara anunció en un comunicado que Moscú enviará la primera batería de misiles en el primer trimestre de 2020. La OTAN ya había advertido a Turquía de que la compra de estos misiles puede suponer la exclusión de Ankara del sistema de defensa antiaérea integrada de la Alianza Atlántica, porque asegura que el sistema ruso no tiene cabida en la arquitectura de la OTAN.